www.feyyaz.com Que sea fin de año, los autos igual se rompen, ¿no? Miles de personas están reunidas para dar la mejor de las bienvenidas al año que para muchos se inicia lleno de buenos deseos Le quería agradecer por correrse de mí Pero ¿cómo debemos hacer? Usted es una gran figura que nos va a honrar ¿Vos vas para Malabrigo? Sí, voy para la fiesta ¡Qué feliz! ¡Qué feliz año! ¡Feliz año, mamá! Mirá ¿Te gusta? Cinco, cuatro, tres, dos, tres Podés sacar el humo porque está fumigando Disculpa Disculpa Pues él ¡Feliz año! ¡Feliz año!